Actuación dramática masculina, Ulises Pafundi, señores y señores, protagonista de Hablemos al Canzón Quitado. Gracias, gracias. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Un placer, un placer estar acá, un gusto. Bienvenidamente. Belleza. Bueno, bienvenido. Gracias. Bueno, la verdad es que... ¿Belleza lo elegiste por mí? Por los dos, por los dos. No te sientas excluido de la belleza, que la mereces también. Bueno, claro. Vamos a, hablando de belleza y de esos momentos, a recordar el momento en que recibiste el premio Estrés de Mar, ¿lo viste? Uf, hermoso. Lo vi, mirá, lo grabó un amigo de la televisión, me lo pasó por WhatsApp ese día, y sí, fue emocionante. ¿Vamos a verlo de nuevo? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos ahora a conocer quién será el caballero que se va a quedar con Estrés de Mar 2015 por actuación protagónica masculina en drama. Los nominados son... Fabián Mena por Saco Ivancetti. Jorge Taglioni por Antígona, 1-11-14 del Bajo Flores. Mariano Macell por El Corazón del Incauto. Ulises Pafundi por Hablemos a Calzón Quitado. Y Walter Quirós por Saco Ivancetti. Estrella de Mar 2015 para Ulises Pafundi. Hablemos a Calzón Quitado. Este premio lo va a entregar Silvia Chumilla, jurado oficial de los Premios Estrella de Mar 2015. Para Ulises Pafundi, por su trabajo en Hablemos a Calzón Quitado. Vamos a dejarlo que llegue a Ulises, por favor, para recibir su premio. Después vendrán los abrazos. Gracias. Ahí llega. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡O su estrella de mar! ¡Uff! Bueno, quiero... Es una sorpresa realmente para mí. No lo esperaba. Quiero agradecer principalmente al jurado, ¿sí? Por tener en cuenta mi trabajo. A mi gran equipo que son Oscar Jiménez, un gran amigo, enorme actor, Emiliano Marino, otro enorme actor y amigo, Diego Bellone, nuestro asistente, Nicolás Dominici, que no está hoy acá, pero está presente, nuestro director. Quiero agradecer a nuestros maestros, Lizardo Lafitts y Agustina Aleso, que es también el mentor del espectáculo. Quiero agradecer muy profundamente al Centro de Parálisis Cerebral, CPC, que me abrió las puertas de su establecimiento para dejarme componer a Juan, a Lorena Mateo, Alejandra Spicirri, los pacientes, cada uno de los médicos. Y bueno, por último, a las tres personas más importantes de mi vida, que son mi novia Lu, que está ahí, y las dos personas que me acompañan siempre, siempre, que son mi mamá y mi papá. Gracias, 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 gracias. Gracias. Qué lindo momento. Relevamos el aplauso, relevamos el aplauso de este merecido premio. Qué momento emocionante, ¿no? Por lo menos para mí, claro. Qué terna primero. Sí, la verdad que fue una terna muy fuerte, con actores conocidos, por supuesto, todos sabemos quién es Fabián Bena, Walter Guiroz, Mariano Macelli. De años de trayectoria también. Años de trayectoria, talentosísimos, son actores que yo admiro y respeto muchísimo. Y bueno, la verdad que como dije ahí, ahora lo veo, es muy lindo, es muy emocionante, pero realmente era una sorpresa. No me lo esperaba, la voz se me quebraba. La verdad es el momento lógico. Sí, sí. Así que bueno, el disfrute creo que fue triple, cuádruple, por ser una sorpresa, Es el premio a una construcción que te llevó mucho tiempo, lo que inicias haciendo hace tiempo, el personaje no es fácil. Contanos cómo es Juan, qué es lo que padece. Juan tiene parálisis cerebral, es lo conocido como popularmente, el término médico verdadero, diría yo, es encefalopatía crónica no evolutiva, es lo que aprendí en el centro donde estuve, que es un centro de parálisis cerebral. Y bueno, estuve sí, fue un trabajo arduo, hermoso, de nueve meses aproximadamente, en donde dejé de hacer todo. Claro, recurriste a esta construcción de personajes que solemos escuchar de grandes figuras de Hollywood, que dicen, no, pues, se internó, hizo, hiciste ese laburo metódico. Hice, sí. E imagino muy fuerte y muy, de marcarte el alma. Emocionalmente, ¿no? También un compromiso emocional muy fuerte. Yo siempre digo que el crecimiento profesional fue grande, ¿no? Pero el personal fue aún mayor. Te abre un mundo, te abre un panorama que en general está desconocido para nosotros, porque uno no asiste naturalmente a centros de chicos con discapacidad, ¿no? si no es necesario por un trabajo o lo que sea. Y la verdad es que sí, te hace dar cuenta de que la vida es hermosa, que hay un montón de cosas que hay que disfrutar verdaderamente y no dejar pasar, no hacerse problemas a veces por cosas que no lo valen. Así que, sí, el crecimiento personal, yo agradezco profundamente al centro, a Lorena Mateu, que es la directora, a Alejandra Spicirri, que es con la que trabajé los nueve meses en la parte física porque es kinesióloga ella, después con una fonaudióloga trabajé y estoy enteramente agradecido. ¿Y cómo era tu acercamiento esto al centro durante todo este tiempo? ¿No es cierto? ¿En qué actividades estabas o desde qué lugar te acercabas? Yo empecé yendo como un observador, como un actor observador, primero tuve una entrevista con la directora y a las dos semanas ellos tenían que, por supuesto, preguntarle a los familiares de los pacientes si estaban de acuerdo con que yo entre. Una autorización. Una autorización. A las dos semanas me llama Lorena y me dice, ¿cuándo empezás? Ya salté la alegría. Y empecé como un observador. Empecé a ir, a estar sentado con ellos, a tener las diferentes actividades como fonaudiología, pileta, me metí en la pileta con ellos, pintura, los veía comer. Pasaba todo el tiempo que más podía ir. Es un centro que abre de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y estaba ahí todo el tiempo. Después ya empecé a tomar de ejemplo a dos pacientes que eran los que más me interesaba a mí y los que me había recomendado a la directora como para decirte, bueno, mira, me parece que esto es lo que vos estás buscando. La línea de lo que puedes buscar. ¿Qué te parece? Sí, me parece que sí, ¿no? Un muchacho que es espástico y una chica que tiene distonía muscular, que son patologías diferentes, ¿no? Dentro de la parálisis cerebral. Y bueno, empecé a observarlos a ellos puntualmente. Empecé a tomar sesiones de kinesiología con uno, fonaudiología con otro para ver la forma de hablar de uno y la forma de mover los brazos del otro. Hice un ensamble de las dos patologías, ¿no? ¿Cómo llegas al personaje, digamos? ¿Cómo nace la idea de hacerlo? Mirá, es una idea hermosa porque todo comienza con Oscar Jiménez, que es un amigo y mi compañero de lengua, quien interpreta al papi. En el 2009 él lee la obra en su casa y me llama y me dice, Uli, tenemos que leer una obra juntos. Esa tarde me junto con él y entre mate y galletitas empezamos a leer la obra y cuando terminamos, yo te digo de verdad, el gesto fue este, leer la obra, dejar caer la hoja con lágrimas en los ojos y decir, qué maravillo que es esto. Allá vamos. Empezó todo en el 2009, después, claro, conseguir los derechos fue muy largo, Guillermo Gentile no estaba en el país en ese momento, nadie lo encontraba, duró tres años la búsqueda, tres años. En el medio tuvimos la posibilidad de hacer otros espectáculos juntos que también nos ayudó muchísimo en nuestras relaciones como amigos porque nos conocimos mucho más. Pero siempre pendiente de las ganas de hacer... Exactamente. Y siempre pensando también en crear la relación padre-hijo que tiene esta obra, ¿no? Qué sé yo, nos fuimos juntos de vacaciones. Parece que se hubiera dado todo ese tiempo, digamos, a propósito para madurar esto. Exactamente. Incluso nosotros éramos más jóvenes que lo que requiere los papeles y dijimos, bueno, vamos a esperar un poco, aparte que no se consigan los derechos, ¿no? A los tres años logramos dar con Caro Gentile que es la hija un amor de persona y bueno, ahí todo fluyó y comenzó el sueño. ¿Y dónde estaba Gentile? Gentile, mira, justamente lo encontramos fallecido en el 2011. Después, posteriormente, dimos con la hija, con Caro, que bueno, nos dijo, chicos, hagan la obra, una cosa mística. Sí, creo que de todos lados, no tan solo el autor que escribió esta obra que esté arriba de un escenario, sino también que sos un representante de muchísimos chicos que tienen este tipo de discapacidad y que de alguna manera lo estás reflejando a la comunidad. Yo conocí muchos pacientes haciendo el comportamiento del personaje, creándolo y después, en funciones, fueron muchos, fueron algunos centros de chicos con discapacidad, muchos médicos de otros centros que yo no conocía y fue un amigo mío que se llama Martín Tenaglia que tiene parálisis cerebral, el flaco es una luz, es un fenómeno y él me dice siempre, qué lindo que puedas mostrar un poquito de nuestro mundo. Claro, es eso. Y eso es lo que más nos llega, a mí me llega profundamente. Bueno, la obra ya venía a Buenos Aires y hicieron la temporada, ¿cómo sigue después? ¿Hasta cuándo están y cómo sigue? Bueno, estamos hasta el 28 de febrero acá, ha sido una temporada muy linda, estamos muy agradecidos a los marplatenses que son divinos, pagan su entrada para venir a ver, no es siempre como una onda. La sala es la sala Melanie en el complejo Radio City, San Luis 1750, estamos los viernes, sábados y domingos a las 21.15, ¿no? Y bueno, como te decía, el 28 de febrero sería la última función acá y después, con ganas de arrancar nuevamente en Buenos Aires y hacer una cuarta temporada ya. Bueno, hay que ir a verla, nos corre un poco el tiempo, pero en pocas palabras, ¿qué vamos a encontrar? Digamos, la profundidad del personaje, la obra dramática, siempre por esa cuerda. Tres trabajos, el de Emiliano Marino, que es quien interpreta a mi amigo Martín, que también es un trabajo muy sensible y maravilloso, Oscar Jiménez, que interpreta a mi padre, que tiene una dualidad, un comportamiento bastante distorsionado ahí, que también es un trabajo extraordinario. Y bueno, sí, la obra es una obra que está ambientada en los 70 y explica un poco la vida de este chico con parálisis sexual que vive con el padre, que lo oprime y Juan trae a un amigo que es estudiante de filosofía con ganas de revolucionar algo y encuentra en este lugar la revolución, ¿no? Y bueno, ahí se produce el conflicto. Eso es un poquito de la obra. Tiene tintes políticos, por supuesto, de ese momento. Me encantó, iremos a verla. Felicitaciones de la estrella de mar, ¿no? Muchísimas gracias. Felicitaciones, te dejamos esto para tu camarín. Muchas gracias, vamos a disfrutarlo. Un regalo de Balcarce, fuerte aplauso para este gran actor que se llevó el premio. ¿Ustedes ya en baja?